¡Gracias! Bob Rodman no habla mucho español. ¡No! Pero sí queremos agradecerle a usted por habernos hecho el grupo de autos número uno en ventas en el 2012. ¡Gracias! Ahora obtén 0% de financiamiento por 60 meses o ahorros entre $500 y $10,000 en modelos selectos de Arlington Nissan, Oldbrook Toyota y Schambord Honda Automóviles. Bob Rodman Auto Group, visítanos hoy. ¡Gracias!